¡Hola! Bienvenidos a CocoFriends. Hoy te daré los mejores lugares para visitar en Coahuila. Museo de las Momias de San Antonio de las Salazanas. Cerca de una de las zonas más boscosas de la región, se encuentra este particular museo que exhibe cuerpos momificados. De forma interactiva te irá mostrando la información según lo que selecciones al tacto. Los cinco cuerpos mostrados fueron encontrados en el Panteón San Antonio de las Salazanas a finales del siglo XIX. La tiendita de Mariela. En esta agradable tienda encontrarás una gran variedad de productos comestibles, 100% naturales. Podrás escoger entre varias mermeladas, entre las que destacan las de Chabacano, Ciruela e Higo. Licores de varias frutas y cremas de una amplia variedad de sabores, ates y conservas. Si quieres llevar regalitos después de tu viaje, tendrás muchas opciones de arcones de varios precios y tamaños. Centro Alpino Monterreal. Un lugar ideal para pasar unos días en medio de uno de los bosques más impresionantes del país. Con cabañas para cualquier tamaño de familia, hay actividades para todos los gustos. Pista para esquiar en nieve artificial con instructores capacitados. Campos de golf de nueve hoyos. Canchas de tenis y básquetbol. Gimnasio. Cuatrimotos. Y mucho más. Parque Nacional Los Novillos. Con una gran extensión de bosques de nogales y encinos principalmente. Es un oasis en medio de una zona semidesértica. Es un buen lugar para pasar un agradable día de campo. Museo El Polvorín. La inspiración de su nombre viene al ser construido a finales del siglo XVIII. Como fuerte y almacén de pólvora de los españoles. Tras la independencia fue abandonado hasta principios del siglo XX. Cuando se rescata para funcionar como escuela. Luego hospital de sangre, garita y bodega. Hasta finalmente convertirse en museo en 1977. Aquí verás la participación de los monclovenses en los periodos históricos más importantes del país. Parque Xochipilli 1 y 2. Es un excelente lugar para pasar un día divertido con la familia. Lleno de actividades deportivas, recreativas y culturales. Y no olvides a Harald Ito, un trenecito que recorrerá las cascadas, túneles y otras sorpresas del lugar. Con tirolesa, juegos infantiles, enormes áreas verdes, ruta arqueológica, áreas de descanso, teatro al aire libre y más. Iglesia de Santo Madero. Sobre la punta del cerro de Sombreretillo, que se conoce así por su semejanza con un sombrero, se ubica esta iglesia de estilo colonial que fue construida en 1868. Y ahora es un ícono arquitectónico de la ciudad. No solo podrás ver al interior una reliquia que dicen que es una astilla de la cruz en la que crucificaron a Jesús. Sino que a lo alto del cerro tendrás una vista espectacular de Parras de la Fuente. San Rafael de los Milagros. En este municipio de Parras, en medio del desierto, se encuentran estas rocas que fueron grabadas por nuestros antepasados indígenas. Las figuras son varias. Líneas quebradas, rombos, círculos y aunque el significado es incierto, se pueden apreciar algunos símbolos universales como la lluvia, el sol y figuras antropomorfas. Cañón de la Lima. Si te gustan las actividades al aire libre, este cañón es un lugar ideal para practicarlas. Con paredes verticales de hasta 40 metros de altura, cuando lo bajes tendrás que sortear todo tipo de obstáculos y sacar tu lado aventurero. En ir y venir tardarás alrededor de 6 horas. Tiempo en el cual escalarás, nadarás, caminarás y brincarás. Definitivamente vivirás una experiencia extrema en el cual gozarás de las maravillas de la naturaleza. Centro histórico. Los primeros asentamientos de esta ciudad fronteriza se dieron en 1773, como un sitio virreinal que defendía a las misiones de los ataques de indígenas. Aun conservando su arquitectura original, debes visitar el antiguo Hotel Ferrocarril, la antigua Presidencia Municipal, el Mercado Zaragoza, la Casa de la Cultura, el Edificio Pronaf, así como telégrafos, correo y aduanas. Plaza de las Culturas. Fusionando elementos de la cultura maya, olmeca y azteca, la plaza está acondicionada para dar paseos mientras se observan algunas réplicas de zonas arqueológicas en el país. Así podrás ver la Pirámide del Sol, la Pirámide de los 365 nichos y la Pirámide del Castillo, obviamente a menor escala, con juegos infantiles, murales, esculturas, auditorio, fuente musical, edificio cultural, planetario y comercio. Veladas astronómicas. Si tienes una fascinación por la astronomía, tienes que asistir a una de estas veladas en donde podrás presenciar fenómenos astronómicos como la lluvia de meteoros, eclipses, alineaciones planetarias, nebulosas, cometas y más. No solo eso, cuando acudas a ellas te darán una conferencia y te irán guiando a través de la Vía Láctea, explicándote la ubicación y la mitología de las constelaciones. Sin la contaminación visual de la ciudad, quedarás asombrado. Catedral de Santiago Con un estilo principalmente barroco, fue construida en 1745 la Catedral de Saltillo, que lleva el nombre del apóstol el día en que se fundó la Villa Santiago de Saltillo y cuya celebración es el 25 de julio. Su torre se empezó a construir en 1883 y es la iglesia más alta del norte. Al interior podrás apreciar 45 óleos, así como retablos barrocos. La imagen que destaca por su antigüedad e importancia es la del Santo Cristo. Alameda Zaragoza No solo es uno de los parques más importantes de la ciudad, en donde podrás caminar por sus andadores disfrutando de la sombra de sus árboles. El lugar también está lleno de detalles históricos, como su busto de Venustiano Carranza o la estatua de Miguel Hidalgo. También podrás disfrutar de su lago con forma de la República Mexicana, juegos infantiles, la bonita biblioteca y conexión Wi-Fi gratuita. Esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. En tu pantalla te dejo otros destinos turísticos que puedan interesarte. ¡Gracias!